Estamos en una de las exhibiciones del condado de Orange, la feria, que se seca al año. Y esta es una de las exhibiciones que más me gustan porque es increíble el trabajo que hacen los artesanos del condado en madera. Increíble, en especial esta me encanta. Es una cajonera. Llevan unos detalles muy bonitos y los detalles no son pintados, son en madera. Esta fabulosa. Aquí tenemos a un niño enseñando como se hace trabajos en madera. Gracias. 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 Gracias.